El partido contra Ferro El partido contra Ferro Partiendo el grupo Y el juego que demostramos hoy Y bueno, seguir por ese camino ¿Hubo un cambio de esquema después del partida con Morón? ¿Para ir a drogue? ¿Para levantar un poquito? ¿Y para ratificarlo y es lo que le sienta más cómodo? Sí, la verdad que bueno Creo que estos últimos dos partidos Que hubo el cambio de esquema El equipo Se adaptó bien Mostró cosas muy importantes Pero bueno, como te dije antes Creo que es cuestión de seguir afianzándose de no conformarse con el triunfo de hoy, si bien es muy importante y hay que disfrutarlo, pero bueno, creo que es el camino y tenemos que seguir así. En lo personal, desde las primeras tres actuaciones tuyas, ¿cómo las viviste y cómo te notás? Bien, la verdad que bien, conforme con el rendimiento de estos partidos, más que nada hoy, que se pudo mantener el arco en cero, que para nosotros, para el arquero y más que nada para la línea de fondo es fundamental, así que bueno, muy contento por eso, pero lo mismo que te repito antes, seguir por este camino, no conformarse, recién es la primera victoria, van tres partidos, así que hay que estar tranquilos, pero seguir trabajando por este camino. La última, ¿partido a partido o ilusionarse un poquito? No, partido a partido, la ilusión, o sea, viene con los resultados, viene con el rendimiento, es un camino muy largo, son muchos partidos que hay que jugar y creo que tenemos que hacer foco en ir partido a partido, en encontrar nuestro mejor nivel y bueno, en seguir creciendo.